Música ¿Nos vemos justo el escalón? Sí Yo creo que es mucha paz Porque no hay tantas cosas Yo pienso porque yo salgo de mi casa y no veo Entonces, yo creo que es eso, más tranquilo Porque es mi población Y es muy bonita La gente aquí unida también Porque cuando alguien está enfermo Siempre se hacen actividades para la gente Entonces, como viene unida la gente Porque se conocen todos A la final es como toda una familia Y los jóvenes igual se conocen unos con otros Entonces, como que se cuidan unos con otros Bueno, primero que nada, nacimos en este terreno Nacimos acá, somos criados Entonces, ¿qué puede decir que no te gusta? A todos nos gusta porque la tranquilidad, la naturaleza La vista que tenemos, entonces hermosa Nadie, nadie, quien quisiera tener la vista que tenemos nosotros Entonces, somos, como se dice, es un grupito privilegiado Aquí en La Loma Es súper tranquilo, es muy bonito Tranquilo, cuando viene gente extraña se desconoce al tiro Todos nos conocemos Es súper tranquilo, no cambiaría de aquí, yo no miría para otro lado La tranquilidad que hay acá De toda la gente somos como familiares todos Entonces, nunca hemos tenido problemas acá Bueno, aquí en La Loma lo que más me gusta es que es un barrio tranquilo Que hay gente buena, gente trabajadora Gente que se conoce, familia, que están por años aquí Y a veces hemos sido considerados que somos una villa mala Porque alrededor de todas hay casas caras Pero uno tiene que conocer a la gente Y aquí hay hasta gente que es buena, que lucha ahora, que sale adelante Y lo más bueno que hay aquí es que la gente es súper solidaria Por ejemplo, si algún vecino se llega, tiene alguna enfermedad o se llega a morir Porque toda la gente coopera, no pregunta por qué, cooperan Y eso es lo que me gusta aquí, vivir en La Loma Varios años y hay hartos amigos Y jóvenes que tienen el espíritu de superación Se les ha dado la oportunidad para que se superen y en eso están ahora Así que orgulloso de vivir aquí y ser un lomino Y ser un lomino fiel, de corazón Los juegos, que también que aquí hay hartos amigos También que mis primos todos los días vamos a jugar allá arriba También que en La Loma hacen entrenamiento para jugar a la pelota, todo eso A mí me gustan las montañas Y me gustan como se hizo La Loma Que acá hay juegos y tengo muchos amigos que pueden jugar y lo que no me divierte Yo la Loma la siento una cosa como un futuro para la gente que siempre no ha tenido su casa y ahora la tiene Y viven tranquilos, todos trabajan hombres y mujeres Y han estudiado sus hijos, hay hijos profesionales ahí que han seguido estudiando Y ya está listo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.